Vicente Vicentillo Zambada, hijo de Ismael Elmayo Zambada, aseguró hoy que Joaquín el Chapo Guzmán es su compadre y no su enemigo. Al terminar de testificar en la Corte Federal del Distrito Este, en el marco del juicio contra Guzmán Loera, el Vicentillo destacó que no podía ver el futuro y por eso no sabía que encontraría al aliado de su padre en el cártel de Sinaloa en el banquillo de los acusados y reiteró ante el jurado que el Chapo no era su enemigo. Enfatizó, mi compadre Chapo, no es mi enemigo al responder a una pregunta dirigida por el abogado defensor Eduardo Balareso en la que el purisconsulto señalaba que ahora se convertía en adversario del acusado al aportar su testimonio. Al terminar su testimonial, el hijo de Elmayo Zambada abandonó el estrado y se despidió de El Chapo con un movimiento de cabeza que fue respondido de igual manera por Guzmán Loera. Durante las tres sesiones en las que el Vicentillo aportó su testimonio manifestó que El Chapo le contó sobre su huida del penal de alta seguridad de Puente Grande en 2001, de donde salió en un carrito de lavandería conducido por un custodio y le narró los conflictos que tuvo con Rodolfo Carrillo Fuentes y los hermanos Arellano Félix. También reveló que el acusado mantuvo contactos con la Administración para el Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos en 2007, cuando se encontraba prófugo de la justicia. Tras su detención en 2009, el Vicentillo se declaró culpable de dos delitos de conspiración e importación y distribución de miles de kilos de cocaína en Estados Unidos, por los que podría recibir una condena de 10 años a cadena perpetua. Con la intención de lograr una reducción de su sentencia, Zambada Niebla decidió declararse culpable y se comprometió a aportar toda la información que le solicitara la Fiscalía, así como a pagar 1.373 millones de dólares. El acuerdo con la Fiscalía incluye un permiso especial para que la familia de el Vicentillo ingrese a Estados Unidos por razones de seguridad.